Fíjense, todos los urbanismos, todos, todos, todos hermanos, compañeros, todos, alcaldes, alcaldesas, camaradas, compañeros, líderes, todos, vicepresidentes, todos los urbanismos, se les construyó en la parte baja, en la planta baja de los edificios, casi todos en el país, locales para que ejercieran funciones comerciales o de la economía local. ¿Cuántos? Bueno, unas cuantos locales, muchos locales, yo paso todos los días por los edificios gigantescos en todo el país, si voy a Puerto la Cruz, los veo en Puerto la Cruz, si voy a Maracaibo, eso está lleno de edificios por todos lados, si voy a Valencia, lleno de edificios por todos lados, donde usted vaya, aquí en Caracas, agarre a los muchachos y vaya a hacer un turismo de Gran Misión Vivienda Venezuela para que vean, puede recorrer la avenida Libertador, la avenida Bolívar y por ahí se va por la Nueva Granada, por donde se meta hay 4, 10, 20 edificios. ¿Y cuál es la característica de esos edificios? ¿Cómo que te llamas tú? ¿Cuál es la característica de esos edificios? Bueno, está la gente viviendo allí, pero los locales están vacíos, no tienen ningún uso. Y es donde yo me pregunto, ¿vamos a dejar que el muchacho se nos muere en la barriga? Pero pareciera que sí, déjame decirte, pareciera que sí. ¿Qué van a esperar? ¿Que llegue Maduro a atender como panadero una panadería en cada servicio ahí de cada edificio? ¿Van a esperar que yo llegue? ¿Que yo llegue y monte un pedemal? ¿Que yo llegue y monte un abasto en todos lados? ¿Ustedes creen que un solo ser humano puede hacer un bosque, puede hacer una montaña? No, jamás. Bueno, pero hay que ponerse las pilas, Arturo. Arturo, no te lo estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo a miles que me escuchan. Y a los compañeros que tienen responsabilidades. ¿Cuántas veces he dicho yo esto? ¿Cuántas veces lo dijo el comandante Chávez? ¿Cuántas veces? Díganme ustedes. Y ahí están los edificios. Hacemos tremendos edificios. Hacemos lo más difícil, que es construir el edificio Bello, el apartamento de tres habitaciones, dos baños, lo más difícil. Y tenemos allí 10, 15, 20 locales. ¿Y por qué ahí no hay un mercal impulsado por la propia comunidad? ¿Por qué no hay un pedemal impulsado por la propia comunidad? ¿Por qué no hay un farmapatria? ¿Por qué no hay una panadería de la comunidad? ¿Por qué no hay un organopónico de la comunidad? ¿Quién va a construir el socialismo? ¿Van a venir los extraterrestres a construirnos la sociedad socialista de felicidad? Bueno, es una reflexión que yo hago aquí. Y la voy a hacer en todos lados. Voy a tocar la campana duro en el oído de la gente para que despierte todo el mundo. Y llamo al despertar nacional, al despertar colectivo, al despertar de la conciencia, al despertar del pueblo. Frente a una oligarquía que está calculando todos los días hacer daño. Mayor General Benavides, los seres del corazón, soldado de la patria que es usted. Una oligarquía que está calculando todos los días hacer daño. ¿Ustedes saben a qué se dedican los líderes de la oligarquía en Venezuela? A organizar la guerra económica todos los días, todos los días con los pelucones. A buscar malandros para pagarle con dólares y drogas para que cometan crímenes horribles en las comunidades o en la calle. ¿Miento? No, no miento, presidente. Bueno, yo llamo al despertar nacional, llamo a un despertar nacional de la conciencia popular. O lo hacemos entre todos, o lo hacemos entre todos, pero no cabe aquí no hacerlo, tenemos que construir la patria. Esto que vengo a hacer aquí es construir patria. Pero yo cuando venía para acá y ahorita que estoy aquí adentro y me siento feliz de entregarle este servicio a ustedes, hermanos y hermanas. Yo digo, Nicolás Maduro Moros, nacido el 23 de noviembre de 1962, en Caracas, frente a la montaña del Guaraira Repano, cuna del Libertador. ¿Cuántos pedemercales puede inaugurar físicamente él si hoy me pusiera todos los días a inaugurar de dos y tres diarios? ¿Es mi tarea? Sí y no. Sí es mi tarea y la estoy cumpliendo. Pero yo digo, es nuestra tarea. Vencer la guerra económica, vencer las dificultades es la tarea de todos. O lo hacemos entre todos, camaradas, o prepárense para que el imperialismo tome el control del país. Prepárense, oye, para que venga la masacre el 27 de febrero y ahí tú tendrás que conocer la masacre en vivo. No la conocerás por un video que te pase, Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte. Si fracasara la revolución bolivariana, prepárense, Potro Álvarez. Póngase las pilas todos. O lo hacemos entre todos, o vamos a ver qué pasa con esta patria. A despertar, a despertar. He venido a tocar un campanazo de despertar aquí, de la ciudad socialista Belén. Y declaro inaugurado este Pedeval para todo el pueblo de la ciudad socialista Belén. Y mientras me traslado en el autobús hasta la base de misiones socialistas, voy a darle el pase a una muchacha del 23 de enero. Arturo, ¿cuándo una muchacha del 23 de enero iba a ser ministra en un gobierno en el país? Bueno, solamente en revolución, presidente. Así es. Solamente revolución. Esta muchacha, Rosángela Orozco, ministra del Poder Popular para las Comunas. Rosángela, vamos a colocarla aquí en la pantalla. Vamos a ponerla en pantalla dividida. Dividida. Está allá con Mayra Sánchez, María Guevara. Ellos van a inaugurar, fíjense ustedes, en la Avenida Libertador. Estaba hablando ahorita de la Avenida Libertador. En la Avenida Libertador, donde la gran misión Vivienda Venezuela construyó como 50 edificios hermosísimos. ¿Y quién vive allí? El pueblo. ¿Antes el pueblo podía vivir en la Avenida Libertador? Jamás. Jamás. Y ahí tiene su apartamento, su tranquilidad, y con esta orden que yo he dado de transformar los urbanismos en centros de cultura, de paz y de producción, allá Rosángela les va a mostrar a ustedes lo que es la instalación de un comercial textilera socialista. Vamos a ver. Me han dicho que es muy interesante. Allí está Rosángela, con toda la experiencia productiva que tiene el pueblo. Me dicen que este local comercial va a ocupar 10 trabajadoras directas y 10 trabajadoras indirectas, creando empleo permanente, cuidando el empleo que creamos, bueno, para que todo el mundo tenga el acceso a su vida con un empleo estable. Acá vemos. Rosángela, te voy a dar el pase, mientras me he tralado para la inauguración de la base de misión socialista. Rosángela, adelante, te doy el pase, muéstrale a toda Venezuela por dónde es el camino. En cada urbanismo tiene que haber un órgano pónico, cuatro pedeval, las escuelas, los liceos, los simoncitos, ¿verdad? Tiene que ser una comunidad de producción, de educación, de cultura, de paz. Tiene que ser un territorio socialista. Este, esta ciudad hermosa donde estamos, tiene que saber llevar con orgullo y con verdad auténtica el concepto socialista que le puso nuestro comandante. Adelante, en la avenida Libertador, allá en Caracas, compañera ministra Rosángela Orozco. Adelante. Allá en Caracas, compañera ministra Rosángela Orozco. Gracias, señor presidente. Aquí estamos, la comunidad organizada en un comité multifamiliar. En este espacio tan hermoso, son seis torres inmensas que nos permite decir que aquí está la revolución, que aquí está el legado del comandante Chávez y nuestros vecinos y vecinas que fueron en su primer momento dignificados, que estuvieron en esos refugios solidarios, ahora están haciendo parte en esos apartamentos inmensos, con sus divisiones, con su baño, con su cortina, con sus cuartos, con su sala. Es decir, están dignamente viviendo como merece el pueblo venezolano en revolución. Por supuesto, ahora estamos en este reimpulso comunal, aparte de este nivel organizativo que nosotros vemos aquí manifestado con ese comité para tomar decisiones en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos y también fundamentalmente para poder hacer parte de esas normas de convivencia que han establecido, acompañados también de una u otra manera de sanciones. Nos permite a nosotros decir el alto nivel de convivencia que hay en estos espacios, ya que hay más de 1.500 familias, pero cómo ellos han hecho posible que en verdad en estos espacios sea para vivir bien. Son los protagonistas, el poder popular, diciendo que con la gran misión Vivienda Venezuela y toda la revolución bolivariana avanzamos. Ahora estamos en este gran nivel organizativo, vamos al reimpulso económico. Es decir, todas las voluntades que hay aquí en este espacio, compañeros y compañeras que viven aquí con esa potencialidad y que de una u otra manera tenían alguna economía también en algunas de sus viviendas, en estos propios edificios. Aquí hay una expresión importante de experiencia. Por ejemplo, tenemos unos compañeros, Guayut, que en sus apartamentos hacían artesanía, confección de todas las trajes típicos, sandalias, vestimentas. Pero para nosotros es importante decirles que ahora van a tener un espacio comercial en plena Avenida Libertador, como usted nos expresó, en plena Caracas, Distrito Capital, aquí diciendo que es posible. Por supuesto, se va a crear un fondo organizativo que nos va a permitir a nosotros tener beneficios importantes de esta actividad económica que van a llevar aquí esas 10 compañeras que viven en esta urbanización, que ellas también quieren que usted las escuche con toda esa emoción, todo ese compromiso que tienen con la Revolución Bolivariana. Van a poder expresar y maximizar la capacidad productiva, ya que van a tener un espacio digno. Además, a través del Banco, del Pueblo y Fondemi, vamos a tener la oportunidad de darles unos créditos, porque es importante que se sepa que la Revolución Bolivariana fomenta la producción, fomenta la economía a través de la actividad crediticia con pocos requisitos y, por supuesto, para todo el pueblo venezolano. Aquí tenemos hoy cinco máquinas con mejor tecnología que la tenían nuestras compañeras en su vivienda, tenemos algunos mesones, vamos a tener materia prima y ya estamos proyectándonos a que ellos puedan hacer los uniformes escolares de este nuevo año escolar para todos los niños y niñas que viven en esta comunidad. Es decir, vamos encadenando todo el proceso productivo. Y más de un millón 106 mil bolívares, nosotros hoy dimos aquí el crédito a estas luchadoras, mujeres y compañeros tan organizados. Además, presidente, aquí hay 16 locales comerciales con su baño, piso, bien bonitos, dignos, de verdad. Le comentamos que hay dos ocupados ya por la misma comunidad con las misiones socialistas. Está la misión Robinson, está la misión Sucre, haciendo posible esa intervención pedagógica y que nuestros jóvenes, nuestros niños y los adultos estén dentro de nuestro sistema escolar, estén dentro de la potencialidad que es la educación que nos dejó el comandante Chávez y todas esas expresiones que usted nos acompaña hoy. Es decir, que toda la vida le está transformando. La cotidianidad de estos urbanismos permite encadenar educación, salud, cultura y ahora estamos aquí con la producción. Le voy a pasar a una compañera que quisiera que estableciera toda la experiencia que estos compañeros están aquí y estamos también, para que le cuente, que estamos construyendo y promoviendo dos consejos comunales en este espacio, con ellos el equipo de Mincomunas y, por supuesto, es la necesidad que la comunidad nos lo solicitara por todo el nivel organizativo que está aquí. Aquí, comprometidos con ellos, María Guevara, que es una compañera que vive aquí, nos va a contar. Gracias. Buenos días, buenas tardes, ciudadano presidente. Bienvenido, presidente, al urbanismo Libertador 1, donde hay seis torres, la torre A, B, C, D y F, E y F, en donde hay 384 viviendas y un algo parecido como 1500 y algo de familias, donde aquí ve usted todo este grupo de mujeres y hombres, porque lo que pasa es que los hombres están tras bastidores, los hombres también han colaborado mucho para que este proyecto, este sueño, se haga realidad el día de hoy. Un 25 de octubre del 2013 llegamos acá, el 30 de octubre cuando llegaron los hermanos de la etnia Guayú, quisimos hacer una fusión de los Guayú y los criollos, y aquí se está dando, el día de hoy se está dando esa fusión con los hermanos Guayú, aquí está la hermana Leticia, que es la matriarca de los Guayú, ella trajo parte de su artesanía, la cual ya le han hecho ver a través de los monitores, aquí vemos un grupo de mujeres emprendedoras, un grupo de mujeres que veníamos trabajando dentro de nuestros hogares, pero el día de hoy se nos ha hecho realidad ese sueño, gracias a nuestra ministra que vino acá y se dio cuenta de que hay un potencial humano maravilloso, y ella hoy nos lo está haciendo saber, cuando trajo todo su equipo, cuando todo este equipo multidisciplinario que se encuentra alrededor, son desplegados completamente dentro del urbanismo, están haciendo el trabajo, impulsando ese sueño que un día tuvimos, y esto es muestra, ciudadano presidente, de que hay una unión, hay una unión étnica, que nuestro comandante Chávez lo pedía tanto, hay una unión étnica, al estar aquí, criollos y Guayú, trabajando mancomunadamente, trabajando por un mismo fin, trabajando por un proceso en el cual creemos, y en el cual estamos rodilla en tierra, y siempre vamos a estar en pro de este proceso revolucionario, cuente con nosotros camarada, cuente con Libertador 1, estamos aquí, rodilla en tierra, para dar la batalla a todo aquel que crea que Venezuela puede ser objeto de abuso del imperialismo, eso no lo vamos a permitir, porque les vamos a demostrar que nosotros sí podemos, y esto hoy se está dando, estamos dando luces de que sí podemos. Tenemos otros proyectos, ciudadano presidente, tenemos otros proyectos en las distintas torres, no se las voy a enumerar por torres, pero le voy a decir más o menos, someramente los proyectos que hay, está el proyecto de la peluquería, está un proyecto de un cyber, está un proyecto de una taquilla única, está un proyecto que asustó a la ministra, y ella se lo llevó, pero eso después lo hablará usted personalmente con ella, porque usted también se va a caer como condorito cuando vea las ideas maravillosas que salen de aquí, del pueblo, del poder popular, también hay otros proyectos, está el proyecto de floristería, el cual fue aprobado, que está financiando ahorita el Banco del Pueblo, un agradecimiento muy fuerte a los camaradas de la agencia Sabana Grande del Banco del Pueblo, nos trataron de maravilla, nos hicieron una atención única a todo el personal de las comunas, y me disculpo a algunos si no se les nombra, pero saben que esto es así rapidito, pero estamos muy agradecidos con todo este tren que vino acá a trabajar en Libertador 1, y estamos aquí prestos para organizarnos, porque lo que le reclamamos a la ministra con mucho énfasis fue que queríamos organizarnos, que tenemos las ganas, mas no teníamos las herramientas, y llegó ella a poner orden, ve que la gente chiquita es peligrosa, la gente chiquita es peligrosa, entonces ella vino a hacer valer nuestros derechos, ella vino a hacer valer de que tenemos derechos, pero no sabíamos cómo ejercerlos, y hoy nuestra ministra chiquita, y me disculpa, porque le dicen muy popularmente sus amigos las chiquis, y yo me quiero considerar, y Libertador 1 se quiere considerar su amigo, y por eso nos tomamos el abuso de decirle las chiquis, ella es una persona que, a pesar de que no tiene mucho tamaño, ¡guau!, qué carácter tiene esta mujer, de verdad que me siento muy orgullosa de pertenecer a este lado, al lado femenino potencial. Ciudadano Presidente, aquí vemos 10 impulsadoras, 10 mujeres de las cuales vamos a trabajar directamente, pero indirectamente se van a dar 10 empleos igualmente que van a salir de acá, pero necesitamos, Ciudadano Presidente, porque sabemos cómo está la situación en el país, necesitamos cómo centrar esos insumos, cómo llevar a nuestras comunidades, a nuestra comunidad, que usted está claro de que estamos tomando el recreo, estamos tomando la parroquia de recreo, y la vamos a tomar no solamente socioproductivamente, sino también la vamos a tomar políticamente. Entonces, para que usted sepa de que aquí está la gente dispuesta a seguir defendiendo este proceso revolucionario. Como le dije al principio, aquí está la amiga Leticia Fernández, ella quiere saludarlo y agradecer a su manera, la forma como ella se siente aquí en esta mezcla sabrosa que estamos con criollos y guayú. Buenos días, presidente. Presentación. Y Maduro se queda, Maduro nunca va a salir de ahí. A donde quiera estáis con los indígenas maduros, aquí en el centro Caracas, aquí, mientras que sabemos de que usted es el único hombre que dejaron para ayudar a los pobres y aquí estamos. El 28 vas a ver que nosotros no vamos a dejar como dicen ellos que se van a sentar. El 28 vamos a, ¿cómo es? A nombrar el que va a ser ahí. ¿Qué traduzca lo que hay en Guayunay? Vamos a estar contigo, Maduro. ¡Aplausos! Bueno, como vemos todos, aquí hay expresión, lo que es la comuna, el poder popular. Aquí nos despedimos, comandante presidente, responsablemente, indicándoles que paralelamente estamos tomando otros impulsos en este mismo urbanismo que hoy fueron financiados. Adelante, presidente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Continuamos acá compartiendo en Ciudad Belén, como les decíamos, esta nueva conciencia política a la que llamaba el mandatario nacional a vencer estos obstáculos, a vencer los obstáculos que viene poniendo pues la oposición venezolana, pero al cual ha hecho frente este pueblo revolucionario con una conciencia histórica, con una memoria que sabe perfectamente que es en socialismo, donde se han venido dando estos cambios. ¿Cuándo en la vida una orquesta sinfónica en un urbanismo? Esto es posible gracias al comandante supremo y eterno Hugo Chávez, que ahora sigue el presidente Maduro. Escuchemos. Comparte con los niños a esta hora de esta importante orquesta formada acá dentro de este núcleo en Ciudad de Belén. Es que recordemos que el sistema nacional de orquestas llega a todos los espacios. La base de Misiones Socialistas. Un aplauso a estos niños, niñas y a esta juventud. Estaba asombrado porque fíjense dónde está la cámara, aquí. Con su permiso. Permiso. ¿Cómo te llamas tú? ¿Y tú? Gabriel Luis. Gabriel Luis Jesús, tres apóstoles, mira. Entonces, el chiquitín estaba tocando la percusión de la campana, ¿verdad? Y leyendo su pentagrama. ¿Verdad? Miren, leyendo cada paso de la percusión. Una maravilla. ¿Y quién hizo esta maravilla? El maestro José Antonio Abreu. Siempre le pedimos la bendición de nuestro Dios Creador. Y como estos niños, bueno, miles en el país. Y este año vamos a llegar a un millón. Llueve, truene o relampaguee. Tenemos que llegar a un millón. Miren qué belleza. Los felicito. Tocan muy bien. Cantan muy bien. Y tú también tienes tremenda voz, ¿oíste? ¿Qué edad tienes tú? Diecisiete años. Los felicito. Sigan así. Y que Dios los bendiga. Sigan haciendo música. Que hacer música es hacer patria. Patria amada. Los felicito. Otro aplauso para estos niños y estas niñas. Váyanse a descansar porque este sol, candela. ¿Ya comieron? No han comido. No han comido. ¿Tú tienes hambre? Bueno, vete a comer, pues. Y a tomar agua. Chao, pues. Que Dios los bendiga. Gracias. Aquí estamos llegando a la base de misión socialista de la ciudad Belén. ¿Cómo están ustedes, estudiantes? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien, camarada? ¿Las mujeres? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, gracias. Yo feliz de estar aquí en medio del sol. Un saludo a toda la comunidad. Por allá los saludamos ahora. Se ha desbordado el amor, el cariño del pueblo. En la ciudad socialista Belén. Aquí están los muchachos y muchachas. Las candidatas y los candidatos del municipio del circuito 4. Correcto. Ya vamos a hablar. Quédense por ahí. Ya vamos a hablar. Cuando terminemos el acto de gobierno, vamos a hablar con ustedes. Aquí estamos en la misión de base socialista. Le doy las gracias en la Avenida Libertador. En esta jornada de trabajo de jueves de misiones. Estuvimos en el pase de la Avenida Libertador instalando lo que debe comenzar a ser una rec de tiendas comerciales productivas que satisfagan las necesidades de todos los urbanismos del país. Una rec de bases de misiones socialistas tipo 2 en todos los urbanismos del país. Vamos a poner los urbanismos bellos, útiles, funcionales. Urbanismos que permitan no solamente tener un buen apartamento como lo tiene ya más de 700 mil familias. Y vamos a llegar a un millón de familias este año. No solamente eso, compatriota. No solamente eso, sino tener el vivir viviendo, la calidad del vivir viviendo, la calidad del socialismo para su familia, para sus niños, para sus niñas. Vamos, mire, a apretar. Vamos a apretar con todo para que eso sea así. Voy a entrar ahora y le voy a dar la palabra a Héctor Rodríguez. Entramos en un aula, en una de las bases de misiones socialistas tipo 2 para la educación de la misión Rivas, de la misión Robinson y la misión Sucre. Héctor Rodríguez. Aplausos. 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ... 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 pieza política y paramilitar del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Y lo digo por toda la calle del medio, tengo las pruebas, las tengo yo y las tiene la opinión pública. Si ustedes agarraran internet nada más y buscaran el nombre de Jaime Granados, abogado, defensor y sombra de Álvaro Uribe Vélez, verían que Jaime Granados es la correa de transmisión desde Bogotá Uribe hasta Julio Vélez y Julio Vélez dirigió el asesinato de Robert Serra. Cuando yo veo esto, Elías, compañero, Blanca, compañero, Mayor General Benavides, digo, ¿hasta dónde habrá penetrado en el cuerpo social de Venezuela el paramilitarismo dirigido desde Bogotá? Ayúdenme, yo lo voy a combatir, estoy activando planes, Elías los conoce, voy a activar planes y estoy activando planes a fondo para ir, capturar y acabar con todas las células paramilitares que han sido sembradas en Venezuela. Venezuela, pero yo necesito la ayuda de ustedes, necesito la ayuda de ustedes. Hay que desarmar todas las células paramilitares, todas, porque tenemos derecho a vivir en paz. Nadie crea que si hace la vista gorda, no, que no sé quién está metido en tal cosa, me hago la vista gorda, miro para allá. No vi nada, no viste nada hoy, ojalá no sea tarde cuando veas y te toque a ti, ojalá. Reflexionen, compañeros, compañeras, palabra cierta, mira. Reflexionemos con tiempo, reflexionemos, juventud, hombres, mujeres. El tiempo de las armas, de la droga, de la violencia tiene que acabarse. Ese no es vida, tenemos que acabarlo. Y tenemos que buscar el tiempo de la paz, de la tranquilidad, del orden, de la seguridad, del convivir, del convivir entre todos. Si se puede, yo leo los ojos de ustedes y yo sé que se puede. Yo en mi temprana edad, ¿ustedes han visto la foto que han puesto por ahí cuando yo era Rastafari? En la temprana edad, cuando tenía 15, 16 años, me tocó vivir cosas duras, oyeron. Yo conozco este mundo, lo conozco bien. Yo no me crié en una discoteca de Nueva York, bailando como un bobito. Yo no me crié en cuna de oro. Dignamente mi padre y mi madre me educaron con amor y con felicidad. Y si me tocara vivir nuevamente lo que he vivido, como niño y como joven, lo viviría con felicidad, con amor. Y le agradezco a mi padre y a mi madre toda la vida el amor que me dieron y la educación. Pero yo me eduqué y me formé, como todos nosotros, pues. Nos educamos en la candela, viendo con estos ojos la verdad. Y sé leer los ojos del pueblo. Yo lo sé leer, no los enseñó Hugo Chávez. Y yo necesito el apoyo de ustedes. Con conciencia, con carácter, con fuerza. El único que puede salvar esta patria del ataque paramilitar e imperialista es el pueblo de Venezuela. En cada comunidad, en cada barrio, en cada urbanismo. Son ustedes los únicos que pueden salvar esta patria. Así es, hermanitas y hermanitos. Solo nosotros. Gobierno humanista, socialista, que tiende la mano. Tendemos la mano con justicia. Pero hay límite para todo, ¿verdad? Yo tendí mi mano hace un año. Y dije, todo el que se quiere desarmar, venga para acá. Y no fue así. Entonces se fueron los pelucones, los fascistas. No voy a decir nombre aquí. Cuando yo digo nombre es porque va preso al otro día. Porque tengo las pruebas. Por eso es que va preso, porque tengo las pruebas en la mano. Yo no voy a decir nombre aquí. Pero sé los jefes políticos de la derecha que se han ido a buscar jefes de bandas y les han pagado con drogas, con dólares. Y los han puesto a matar a gente del pueblo para que se cree un caos y se cree una confusión general. Entonces, si yo les tendí la mano, ellos también tendieron la mano. Pero aquí va un fusil, una pistola, un poco de droga y un poco de dólares. Esa es la mano que tendió la oligarquía. La mano de la traición. Y así como tendí la mano, pongo el puño ahora. Porque todo tiene límite en la vida. Y la gente tiene derecho a vivir en paz en sus urbanismos, en sus barrios, en sus comunidades, en las ciudades y en los pueblos. La gente tiene derecho a vivir en paz. Esto que yo digo, ¿ustedes me explico bien? ¿Ustedes están dispuestos a acompañarme en esta batalla? Que es la batalla de ustedes mismos. Es nuestra batalla. Por construir. Yo fui ahorita bien duro allá abajo. Tengo que serlo, no puedo ser de otra manera. Tenemos que ser duros. En la batalla que estamos dando. Y no aceptar que las cosas nadie las haga mal. Empezando por nosotros mismos. Tenemos que vernos al espejo. Cuando nos veamos al espejo, veamos la historia allí. Que nos ve. Y aprendamos de ella. Veamoslo en el espejo todos los días. Vean que se nota en sus ojos, en su mirada, todos los días. Cuando se están echando una peinadita así, están poniendo bonitica. Véanse al espejo y digan. ¿Qué no he hecho por mi patria? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué no he hecho por mi familia? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué no he hecho por mí como ser social? ¿Cómo revolucionaria? ¿Cómo patriota? ¿Qué debo hacer hoy? Hagámoslo todos los días. Es maravillosa la oportunidad que nos ha dado la vida y la historia de construir esto. ¿Verdad, Bigote? ¿Qué edad tienes tú, Bigote? Tenemos la misma edad. ¿Qué día cumpleaños tú? 13 de octubre. Dale ahí un micrófono a Bigote. 13 de octubre. Te llevo... Tú me llevas a mí... 40 días exactamente, Bigote. Tú naciste el 13 de octubre de 1962. 63 exactamente. Ah, no, vale. Pero tú vas a cumplir 52 años, ¿no? Yo tengo 52 años. Nací en el 62, 23 de noviembre. ¿Verdad? Te llevo 10 meses y 20 días. Tú naciste el 13 de octubre de 1963. 63. El siglo pasado ya. Ah, Bigote, todo lo que hemos vivido. Sí, el 27 de febrero, el 4, todo, pues, desde que nació el comandante Hugo Chávez en la vida pública hasta el sol de hoy. Vimos bastante gente caída, bastantes camaradas, revolucionarios caídos. Y vimos unos gobiernos que, concha, que no ayudaban a nadie. Que regalaban planchas de zinc, regalaban tablas para que la gente hiciera rancho. Y allá en la marina, por allá en Higuerote, tenían tremendos yates. Tenían de todo, vivían a todo dar. Y la gente en el pueblo, bueno, muriéndose. Como lo expresaron estos niños que están por aquí, muralistas, en el mural que usted va a ver ahorita. Así es. Mira, Bigote, en un minuto nos dio una lección de historia de 200 años. ¿Cómo te llamas tú? Jesús Javier Mata Zambrano. Jesús. Jesús Mata. Sí, artista plástico. ¿Tú eres artista plástico? Sí, señor. Bueno, por eso es la profundidad del pensamiento, ¿no? Porque el artista plástico se concentra, piensa. ¿No tienes alguna obra tuya ahí? Bueno, tengo, la obra mía son los niños que estoy enseñando en este momento. Y crearon el mural. Jesús. Lo que acaba es Jesús, y todavía es así Jesús. Lo que pasa es que la oligarquía tiene pasos de poder muy pequeños. Por ejemplo, la gobernación de Miranda. Y es lo mismo. El gobernador de Miranda jamás va a gobernar para el pueblo. Saben ustedes, nunca lo ha hecho ni lo hará. Y tiene sus yates y tiene toda su riqueza y es dueño de no sé cuántos apartamentos en Nueva York. Ahí está. Y sigue regalando zinc y sigue regalando zinc y cheques falsos a ferreterías falsas. O no. ¿Qué saben esos cuentos, verdad? Y llaman a la gente del pueblo. De nuestro pueblo. ¿Eh? Y la gente de nuestro pueblo se acerca para verles. Y la gente de nuestro pueblo se acerca para verles. Y es falso. Van a la ferretería y se burlan de ellos porque son los patas en el suelo. Mientras ellos andan entre los ricos. Eso sí, trabajando y haciendo daño en la guerra económica. Contratando malandros para matar gente. Para ellos salir después disfrazados como los salvadores. ¿Verdad? Todo esto hay que hablarlo. Todo esto hay que crear conciencia todos los días. Y nuestro pueblo tiene que tener cada vez más conciencia. Y tenemos que estar así unidos. Mira, para eso nos dejó Chávez. Para eso nos dejó Chávez. Para estar unidos. Para estar en batalla. Para no separarnos más nunca. Y el día que nos toque irnos de esta vida. Cuando ya tengamos 100 años o más. Le dejemos a estos niños y a estos jóvenes. Una patria de paz. Una patria libre. De verdad libre. Libre. Feliz. Digna. Con una identidad. Jesús. Con identidad. Señor. Señor Presidente. Yo vi en un programa cuando usted dijo que usted quiere imitar la obra. De la orquesta sinfónica de Venezuela. Esa gran obra. Esa belleza. Usted la quiere imitar con el teatro. Ya comenzó. Con el Armando Urbina. Y bueno. Y esa obra bellísima como un cachito de luna. Este. Y yo bueno. Yo quiero invitarlo a usted ahora. Con los niños cultores. Prisma del Sur de Ciudad Belén. Aquí tengo una representación de dos niños. De tres niños. Si usted me permite para que los vea. Pónganse de pie por favor. Pónganse de pie. Estos son los niños. Mira. La franela que tienen. Cultores. Prisma del Sur. De la ciudad socialista. Ciudad socialista Belén. ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Diez años? ¿Once? Once. Mira. Está retoñando la vida. Sí. Aquí tenemos una semilla. Estos son los niños. Que van a dirigir el país. Dentro de 30 años. 40 años. Se acordarán de ustedes. De nosotros. Estaremos viejitos. Nosotros. Viéndolos ustedes. Con una sonrisa. Dirigir la patria. Ustedes tienen que ser. En el futuro. Los presidentes. Y las presidentas de este país. Prepárense. Prepárense. Para que así sea. Bueno. Yo voy a hacer un pase. Con el permiso de Jesús. De María y de José. Vamos a hacer un pase. Miren. Allá está en Petare. Nosotros estamos en el municipio. Elías. Estamos en el municipio. Tenemos una cara. Hacia Petare. Por aquí pasaban. Miren. Los indios. Por la fila de Mariches. Venían por acá. Y por aquí se vio cuantas veces. Al cacique. Huaycaipuro. Con Tiuna. Con Urimare. Por aquí pasaban. Y eran panas de Naiguahtá. Se iban por aquí. Hace allá. Naiguahtá. Todos ellos. Nuestros hijos. Nuestros caciques. Nuestros abuelos. Los caciques. Inolvidables. Miren. Venezuela es uno de los pocos países. De América. En que el mito. De la resistencia. De la valentía de los caciques. Y de los indios. Quedó para siempre. Es uno. A veces uno va para otros países. Y no recuerdan a ninguno. O recuerdan a uno. Aquí donde usted vaya. Consigue. Consigue el nombre. Naiguahtá. Caricuao. Chacao. Todos esos son nuestros caciques. Tiuna. Huaycaipuro. Urimare. Esos caciques están vivos. 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 Su espíritu está por allí. Rebelde. Lo llevamos aquí en la sangre. Mira. Nosotros somos la creación mestiza maravillosa de este mundo. Que unió la fuerza india, la fuerza negra y la fuerza de los libertadores. Los invito desde ya. Con los tambores. Elías. Los tambores de toda la patria. Pero los tambores de Miranda tienen que repicar como nunca antes habían repicado. El 24 de junio vamos a llevar al negro primero al Panteón Nacional. El negro en el Panteón. Naguará pues. ¿Ah? No te llevo nada. El negro en el Panteón. ¿Quién aguanta ese negro al lado de Bolívar ahí? ¿Ah? Y toda esa fuerza patria. A Benavides. La fuerza de la patria. En el Panteón. Yo descubrí que el negro no estaba en el Panteón. Cuando fui a Carabobo. Negro primero y no había llegado al Panteón. Una injusticia total. Me pareció sorprendente. Después averigüé bien. De verdad nunca lo habían llevado. Y vamos a llevar al negro primero para que esté allí donde tiene que estar. donde tiene que estar en junio de independencia y de rebeldía.